¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Midra es poderosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el último capítulo, ¿verdad? Sí. Sí. Quieto mirando a su avión ¡Jill! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene sentido! ¡Oh, ahora sí me quiero ir! Pero el virus no está estable ¿Te das cuenta que en lo que abren todos los manparos pudo haber distribuido el uroboros y muerto todo y ganar Wesker y a determinadores en evil? ¡No! 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 El aeropuerto no puede ser derrotado. Si lo hace, iniciarán un hacienda de biohazardos. Es como... Vamos, camin. Se apetece. Vamos a volver acá, perra. No. No. ¿Tú de dónde rayos has salido? Vamos a ver. Hey. Me disparé. Oh, ¿estas la hierba? Si. Nice. Nice. Thanks for the help. What the hell? ¿Por qué? Perfecto. Nunca me acuerdo. Eso es bueno. Ah, ahí está. Muy bien. Ahí viene. ¿A dónde vas? Bitch. Creo que hay un spray arriba. Arriba. ¿Vamos primero por él? Sí. No. No, pero no. Es que hay que encontrarme. Pero no. No, pero no lo tengo en lajeron. Siento armas. No, no, no. Ojo 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 Ok Ok, falta tu pera Ojo Y ahora puedo hacer esto Y Dame Hmm ¿Estás listo? Eh ¿Puedes venir conmigo un segundo? Un segundo Vale Vale, puedes quitar las Cuatro balas de escopeta Vale, muy bien ¿Balas de Magnum? No Bueno, por aquí Muy bien Perfecto ¿Puedes tomar las balas de nitrógeno? Si quiero Porfa Bor Ahora vámonos aquí Muy bien A matar cucarachas Con tres Tres sprays Vamos Más que bien ¿Más que bien No ¿Puedes Es mejor si matamos a los J.J. desde arriba. Sí. Yo le disparo al de la izquierda y tu derecha. Vale. Te voy a matar. Daban más miedo en el 4, eh. Aquí tienen un puro y nunca se les acaba. Y el puro nunca está prendido, es lo más. Sí, es verdad. Tú te encargas del rojito, eh. Oh, shit. Ahí está. No entiendo. No entiendo. Claro, no me dan nada. ¡Muere! Oh, otro spray. ¿Puedes tomar una de estas? Vale. Pero te doy el spray, cargo mi granada y después lo tomo. Ok, toma esto, tomo esto y ahora esto. Perfecto. Vamos. Buen trabajo, Gastro. Sí. No bajes tú, 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 tú guardia por un segundo. Sí, sí, eso. He visto mi nave por ocho horas. Mira que bonito es mi avión. Mira con mis gafas. Perfecto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué agarro a mi compañera negra? Creo que nunca lo tenía, ¿eh? ¡Hazlo! ¿Estas realmente el partner? No es que te guste. ¿Para qué apagamos las luces? ¡Aquí estamos en el Roque! ¡Perfecto! ¿Quieres que lo hago yo? Ah, sí, lo quieres hacer tú. Vale. Hola, Wesker. No, 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 no. Ni se te ocurre dispararle. Bien, no está bien ahora. Ok, aquí viene. Prepara el misil. En cuanto pase. Ah, aquí va con los cohetes. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay problema en hiding! Ok, viene. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! Mira por mí. Ok, aquí está, bien. Ahí, aquí espéralo. Ahora. Ahora, ahora. Salta. Ahí viene, 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 viene. Bien. Espérale. Voy por el cohete. Vale. ¡Aguien, yo voy! Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Ahí estás! ¡No! ¡No! ¡No vas a ir! ¡No vas a ir! Ahí está, te vas perdido. Ahora sí. Todo el resto es solo mucho chaf Así que ahora tengo que separar este chaf de la leche Y con Ouroboros Puedo finalmente cumplir esto Ahí, ahora, disparale No, dispara, dispara a la luz Ok, sí, va a poner los otros Ok, aquí viene Ahí está, sí Voy apuntando, ahí viene ella Viene aquí, viene aquí, viene Ahora, quítate el rocket En cuanto te lo quite Ahora Vamos ¿Qué? No Debería estar muerto ya casi, ¿eh? Sí ¡Aaah! ¡Ja! ¡Venga, pesca! ¡Op! Ahí está ¡Ahora! ¡Ah! Bien Muy bien ¡Mi corazón! ¿La constama? ¿Sí? Creo que sí Lo hemos logrado, a la primera ¡Jolines macho, colines tío! ¡Me cago en la leche! ¡Tomos pro! ¡Tomos pro! Como una semilla de De muchos españoles, muy españoles Y mucho español ¡Sí! 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 ¡Ah! yo hubiera dejado a Sheba no, I remember the trailer, do you remember? yes I remember Nava, yes come on, grab on! you will be released into the atmosphere oh, time of... of buttons yes oh, three, we got it save it, Wesker there's no one left to help you now I don't need anyone else I have Ouroboros in less than five minutes we'll reach the optimal altitude for missile deployment Ouroboros will be released into the atmosphere ensuring complete global maturation maturation no 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 oh y yo seré el Creador. Dios mío. Ah, que me salvas. Sí. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Bien, voy a ir por la overrida. ¡Covidme! Primero detente. Sí. No, Chris. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo soltar? Bueno, adiós. 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 Está bien, es que tenemos que hacer el trufeo. Si no, te saltaría. Perra negra. Tú primero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Ah, pero nosotros seguimos vivos. Estamos en un volcán. ¡Jesús Cristo! ¡No, Chris! ¡No, Chris! Y Wesker estaba volando en el aire y llega encima del avión. ¡Vamos! 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 Esta batalla de Wesker a veces dura muy poco, pero no he logrado saber cómo. Le tienes que darle la espalda, ¿no? Sí. Su punto débil de esa... ...pateroja. ¡Cris! ¡Tu error! ¡Está terminado, Wesker! ¡Está terminado! ¿Me rompo la piedra y tomas el tesoro? ¿Eh? ¿Rompo la piedra y tomas el tesoro? No sé. Vale. Vale. Oh, bueno. No siquiera estuve por arriba. Mejor. Sí, sí, sí. De todos modos, Chris y yo tengo que ir por abajo por la piedra. Y ahora también ha crecido un metro. De hecho. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Tú ve! ¡Tú ve! ¿Por qué nos negan? ¡Ah! 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 Si! Va contigo, ¿verdad? guerra y pestilence, donde sea que llegue, en todos los lugares como más cerca de la gente ¡Puede! ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Felicálele! ¡No! Oh, joder. Si, he descansado. ¿Estás bien? Si. Ay, mi brazo. Bueno, has hecho cosas peores con él. Eso sí, por eso yo puedo hacer... Oh, tío, calla, calla, calla. Tengo un brazo bastante fuerte. No he pillado. ¡Aquí voy! Trate de resistir. Bien. La sonrisa de Sheva. ¿Por qué sonrías? No sé. ¿Por qué sigo herido? No sé. Vamos a matar este con cuchilla, ¿verdad? Sí. Bueno, no tenemos otra opción. Sí, es que olvidé comprar un Rocket, pero es que ya no tengo dinero. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Cuidado. Ok. Ten cuidado con él. Eso te mata, ¿verdad? Sí. Directamente. ¿Hay que dispararle primero? ¿Hay que dispararle primero? Otra vez hay que abrir esa cosa. ¡Ah! ¡Uff! ¡Que sí te dará! ¡Ja ja! ¡No! Oh shit Oh damn Ten cuidado, no te asustes tanto porque puede sacar su... Ok, lo tiene en la espalda Uh oh Aquí vamos Ahí está, está abierto Bien Bien ¿Hay que acercarse a él? Ah, no sé A ver qué corazón, creo que sí Eh, la siguiente vez Sí, porque creo que era así ¿Se mejora? Cuidado, cuidado, cuidado Acércate a su corazón, ahorita que se abra Ahora Ahora, acércate No, 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 ya nada No, no, ya nada Tengo que recordar así Me falta el corazón, peón Deja ver si tú tienes la parte de atrás Sí Sí Tú quédate en la parte de atrás aquí Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias Nada Vale ¡De frente! Si te puedes acercar de frente, hacemos punto de contraer este ahí. Está bien ahora. Cuidado. Ahora te acercas de frente para... ¡Ahora! En su pecho, en su pecho. Ya, vemoslo. ¡Que testo! ¡Que neutro! ¡No! No sé cómo Wesker todavía está vivo. ¿Has visto lo que dicen que sigue vivo? Sí, pero no lo creo, ¿eh? Así no puede ser. Porque Uroboros tiene una debilidad de fuego. Sí. Entonces un volcán correo. Es Wesker. ¡No hay manera! Es Wesker. La única razón es que es Wesker. Sí. Ah, falta una sección de botones. Sí. Sí. Cierto, cierto. ¡Jol! ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Wesker? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Wesker? ¡Viva! 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 Ahí da la impresión que Wesker agachó la cabeza. Sí. ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 ¡Splash! ¡Sizzle! ¡Polp! ¡No! Joder, ahora el helicóptero parece más enorme que antes ... sin miedo ¿Te has dado cuenta que todos los Sun Angels terminan con el helicóptero a excepción del 2 y del... ...o con alguna nave voladora a excepción del 2 y del 4? Sí ¿Qué tienen con los helicópteros? No sé ¿No pueden irse caminando? Sí, por el agua, como dices ¡Exacto! Bueno, ¿la pueden convertir en vino? Sí No sé, ¿no? Huele Huele Es negro Sí Huele 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 Oh, oh yeah ¿Quién es Radiant Chris? Eh, un tío que juega Versus y otra cosa Ahora me queda claro, ¿Quién es él? Creo que le gané varias veces ya ¿Es alemán? Sí Oh, f*** De verdad me gusta esa canción Es buena Especialmente mi versión Ah, sí De verdad me gusta la mejor Exacto Ah, sí Hemos terminado la campaña señor. Si. Sin muertes. Y me parece que... ...se ha hecho esa parte de los Benditums dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque he visto los nombres para... ...la motion capture. Los actores que hicieron eso. Ya he visto sus nombres dos veces. No. Yo como no estoy viendo, no lo sé. Posiblemente porque sea la versión de la versión. ¿De la versión? ¿De la versión del juego? Yo no lo sé. Arde mi ojo. Mi ordo. Mi ordo. ¿Qué has hecho con tu ordo? Mi ordo. Mi ojo arde. Eso me pasa por jugar contigo. Me has pegado tus palabras raras. Mi ordo. ¿Qué rayos es un ordo? No sé. No sé. Pero lo tienes. Tengo un ordo. Sí. Bueno, por lo menos tienes uno. No sé. No sé si... No sé si tienes más que un ordo. Pero por lo menos tienes un ordo. Tengo un ordo. ¡H innovative! ¿Qué te pasa? ¿Que tú eres une orde? Me dices un ordo. No... Ordo. Ordo es otra cosa. ¡Deja! Bien, creo que ahora sí iré a comer Gavin Y no sé, no estoy seguro Pero posiblemente la próxima semana Juguemos Desperate Escape Y Lost Nightmares O posiblemente mañana, te aviso, ¿vale? Vale Gracias por jugar, Gavin, lo hemos hecho muy bien Sí, sí, sí Sin muertes Sin muertes, nice Y pues me voy Porque también me está ardiendo el ordo Ah, bueno, eso sí, es muy importante Es delicado, sí, 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 el ordo es importante Hay que consultar a tu doctor Sí, porque si yo voy, le voy a decir más bien el ordo El especialista en ordos En ordos Un ordoctólogo O más bien un ordo pedista Ordo pedista Un ordologo Que es un especialista en ortología En ortología, claro Ordoología, déjame